En conmemoración de los 25 años de nuestra universidad, vamos a ver un interesante video recordando la vida y obra de nuestro mentor Antenor Orrego Espinosa. Con una vida compleja, intensa y múltiple camino por los espacios de la literatura, el magisterio educativo, la política nacional, el periodismo y la filosofía de la historia, luchó incansablemente por alcanzar sus grandes ideales de justicia social. Antenor Orrego Espinosa Nace un 22 de mayo de 1892 en la extensa hacienda Montán, perteneciente en ese entonces a la provincia de Chota, en el departamento de Cajamarca. A los 10 años lo trajeron a Trujillo porque querían, conociendo su calidad intelectual, sus padres querían educarlos bien para que puedan tener su desarrollo académico. En 1910 se le veía por los salones, bibliotecas y pasillos de la Universidad Nacional de Trujillo cruzando estudios de filosofía, letras, jurisprudencia y ciencias políticas, formando así su espíritu científico y humanista, pues en ese entonces ni se imaginaba los importantes cambios que daría a esta alma mater cuando asumiría el rectorado años más tarde. Viene su etapa ya como profesional, como periodista, porque al salir él se queda en Trujillo y se forma, interviene en la vida periodística, en el diario La Reforma, en la cual él emite su pensamiento filosófico. Su vida de periodista comienza a escribir y comienza también paralelamente a su vida política, porque en los años 1920 se producen una gran huelga en las haciendas azucareras del Valle de Chicama y Laredo, con la cual él, a través del periódico, hace un esfuerzo para poder lograr cautivar y apoyar a esa huelga y convence mayormente a todos los trujillanos para que den un óvulo, den un apoyo para poder costear alimentos y llevarlos a la hacienda Casagrande, que estaba sufriendo, por lo tanto la gente no asistía al trabajo, pero tenían hambre, no tenían que comer. Un hombre de andar desenvuelto, lo describía Luis Alberto Sánchez, pequeño menudo de ojos claros, la frente alta, cabello ralo y castaño, de tez blanca un poco rojiza, pecoso y algo borrado, le decían sus amigos de la Bohemia, con quien más tarde, motivados por Eulogio Garrido, forman la más grande generación intelectual del norte del país. Esa comunidad conocida como Grupo Norte agrupó a brillantes jóvenes intelectuales, artistas y políticos de la época, como César Abram Vallejo Mendoza, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, entre otros. Es la ley de la historia que los pueblos se fecunden unos a otros para engendrar una continuidad y una superación biológica y espiritual. Estas ideas nacen después de leer él tantas cosas y ve que los países de América, después de haber conversado un poco con ese líder mexicano Vasconcelos, que también tenía casi las ideas similares con un entrenador rego sobre la unidad continental, es que lanzan la idea de que todos los pueblos de América se unan, no solamente en sus fronteras, para que cada uno de los ciudadanos puedan transitar libremente, sino también su economía. Entonces forman un bloque económico fuerte, que ese bloque se llamaría Indoamérica. Y Antenor Rego, con mucha precisión, con mucha facilidad de su expresión escrita, lo traduce en su libro Pueblo Continente, y le llama justamente Pueblo Continente. Antenor Rego, es la internación viva del idealismo. Su pensamiento hecho obra, trasciende hasta nuestros días, para recordarnos que los pequeños y grandes ideales se libran en la vida misma. Estos ideales son el alimento de nuestras almas, que nos motivan a seguir siendo una gran universidad. Amén. 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 Gracias por ver el video.